Pero madre mía amigos, si hace instantes minutos acabo de publicar un vídeo a Youtube y ya pensando que me podría ir a descansar y dar por finalizado el día de hoy, en absoluto, por lo visto aquí me pillas otra vez grabando segundo vídeo del día, pero porque la ocasión lo merece compañeros, esto es un vídeo de emergencia, ¿por qué Frequius? ¿qué es lo que ha ocurrido? Por lo visto se están filtrando lo que vendrían siendo los precios de la edición limitada de Playstation 5 de Marvel Spiderman 2 amigos, así que es por ello que ahora de nuevo estoy aquí para mostrarte dichos precios, así que no te vayas de este vídeo y sobre todo suscríbete para estar al tanto de todo tipo de vídeos de emergencia o vídeos en general, así que sin más dilación, atentos a esto compañeros. Pues bien compañeros, empecemos por lo barato y es que por lo visto las tapas de diseño de Spiderman para Playstation 5 costarán alrededor de 65 euros y el mando DualShock comprado por separado nos saldrá a 80 eurazos. Y para terminar, el bombazo del día, Frequius, ¿cuánto cuesta la Playstation 5 edición limitada de Marvel Spiderman 2? Pues amigo, sin más dilación, cuesta un total de 600 dólares que en euros equivale a 660 euros. No sé qué es lo que opináis acerca de estos precios compañeros y es por ello que en los comentarios sois más que bienvenidos a opinar acerca de este tema. Sin más dilación, gracias por escucharme, espero que te haya gustado este vídeo, si te ha gustado déjate un buen like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en relación a esto, que tengas una excelente noche compañero o día y nos vemos en el siguiente vídeo.